Magulladon, además maneja y traduce el sitio Kronos Loves Kairos y su blog es magulladon.dumblr.com ¡Hey chicos, qué asustado! Ayuda un poco, con esta luz no se ve nada, así que me siento medio, bueno, yo no me siento, ustedes están medio en el anonimato, así que siéntense cómodos a reír. Además les aviso que es como que algo que siempre se nota en las lecturas de poesía es que como que el público no sabe si aplaudir o no entre poemas. Siéntense libres, hacer lo que quieran, o aplaudir, o reírse, o irse al baño, a mí no me molesta porque ni siquiera lo puedo ver. Lo único que me dijeron que no hable de política porque soy yankee y supuestamente tengo una política conservadora acá en Buenos Aires, así que ya me avisaron que me van a sacar haciendo política. No las veo a las caras, pero sé dónde están. Rastros del fin de... Como la mitad de los poemas son del libro Magulladón que mencionó que esta semana sale con la editorial Trianaca, así que fíjense en Facebook si quieren venir al lanzamiento. Este poema es para Michael, que era un chico muy lindo en Nueva York, pero era muy lindo, pero muy estúpido, así que no sé si hay una correlación directa entre las dos cosas, pero pareciera que sí. Hoy es domingo. Acabo de despertarme y encontré este cuerpo alto y reflaco a mi lado. ¿Existís, Michael? Esta especie de descubrimiento frente a tu cuerpo después de un fin de tan largo me tiene desubicado. Anoche cogimos, y ahora me acariciás. Chicas, ríense, pero no es mentira. Siento como si me dolbara, y como si fuera imposible tal escena. Tu cuerpo pálido pegado al mío, tus miembros larguirruchos, los besos que te dejé en forma de moretones. ¿Qué será de nuestro amor? ¿Mañana estarás? Ojalá fueras un fantasma, una rana. Así te podría perseguir en formol para siempre. Cortó conmigo de su astumas. ¿Y si esto fuese lo último en pasar? ¿Sentir esta emoción real ahora, en este momento? Este es el espacio exterior. Quiero huir de mi casa. No sé, correr hasta que me canse. Y llevar un boombox y poner los Smashing Pumpkins. Shakedown 1979. Pero ahora sería el Shakedown 2011. Vos y yo, sin ropa, con tucas. O mejor, con ácidos. Tirados en los céspedes y mirando las estrellas. No importa la hora de la que sea, porque siempre es de noche en alguna parte del mundo. Tirados ahí, tomados de la mano. Y de esta emoción. No sé qué es. Solo quiero agarrarte el cuello. Y darte un beso. Así, poetizado. Así, despacito. Me recamaste, pibe. Así quiero pasar el verano. Quemado igualmente. Por el sol y por vos. Siento que no me ven ahí atrás. No quiero pararme. Movimiento Bramiano. No sé si saben. Es el movimiento de partículas flotando en el aire. O el movimiento de partículas flotando en un líquido. O también de moscas. Es como que cuando entra la luz del sol por la ventana. Y ves el polvo. No estoy de ciencia, pero sé cosas. Vos y yo. Chicos, eso lo sé porque lo leí en Rayuela de Julio Cortázar. No sé nada de ciencia. No me tomen en serio. Vos y yo estamos en movimiento. Primero,томando. Partículas acercándose. Y alejándose. Brañadamente. Instantes en los que saltás y entras en mi visual. Te caes y chocamos. Flotamos en el aire. ¿dónde vamos a caer a un día este amor va a aterrizar? sé que el tono lo implique pero terminó el poema este es una parte de un poema de hecho no es un poema mío es una traducción que yo hice a castellano de un poema de una poeta yanqui que se llama Ariana Raines que es mi poeta preferida en el mundo así que pero igual siento que cuando te recites a alguien un poco como que las palabras se vuelven tuyas así que siento como si lo escribiera el libro